Bienvenidos al canal materiales del proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. El tema de este video es la Casa Niklevics, un verdadero tesoro arquitectónico oculto en Curitiba. Es reconfortante poder encontrar un trabajo tan sereno y receptivo en un momento en que casi todo es apariencia sin sustancia, y cuando predomina una idea equivocada de creatividad, que resulta en objetos extravagantes, visualmente impactantes, pero culturalmente irrelevantes. Diseñada por Villanova Artigas en 1978 para una sobrina, fue adquirida en 2003 por el arquitecto Marcos Bertoldi para su propio uso, quien la recuperó y realizó una serie de renovaciones que, lejos de desfigurar el proyecto original, terminaron calificándolo aún más. La Casa Niklevics La Casa Niklevics pertenece a un universo brutalista, pero como esta definición es demasiado amplia, se le pueden agregar algunas características recurrentes en la arquitectura paulista del periodo en cuestión, de la década de 70, el papel de definidor espacial que asume la estructura resistente, la tendencia a una cierta introversión, y el uso de grandes planos continuos en las fachadas, además del uso del hormigón armado visto. La casa La casa La casa está ubicada en el barrio Seminario, a pocos minutos de áreas importantes de la ciudad, en una calle predominantemente residencial. El solar El solar mide 22 metros de ancho y 35 metros desde el fondo. Su nivel es mucho más alto que el nivel de la calle. A la casa Niklevics se puede aplicar el axioma de que un buen proyecto puede y debe describirse en pocas palabras. Por lo tanto, podemos describirlo de dos maneras igualmente breves. O lo vemos como una planta en forma de L que abarca un patio, o como una planta rectangular en la que tres octavas partes de su proyección están dedicadas al patio. En cualquier caso, la planta está dividida en 8 módulos que miden 8 por 6 metros, siendo la medida final 25 por 17.5 metros. Se disponen 15 pilares de 50 por 25 centímetros sobre esta cuadrícula inicial, que con las vigas que las unen y los dos planos rectangulares en hormigón visto en los lados más cortos del rectángulo, definen no solo la estructura resistente, sino también la estructura formal de la casa. Ese papel primordial de la estructura resistente es un aspecto distintivo de la arquitectura de la llamada Escuela Paulista, cuyos máximos exponentes fueron Artigas y Méndez de Arrocha, y también parte de la producción de la Escuela Carioca, especialmente la obra de Afonso Reidy. Esta organización planimétrica clara y consecuente sirvió como base para resolver la implantación de la casa en un solar empinado. Un corte vertical en el terreno coincide con la mitad del rectángulo. Definiendo un sector de acceso y estacionamiento a nivel de la calle, originalmente abierta a la calle, pero luego cerrado por una puerta de metal, y una parte más alta que define el patio privado. Posicionado más o menos centralmente en el solar, hay retiros de 4.4 metros en la parte de atrás, 2.05 en los lados y 4.7 en la parte delantera. El esquema de circulación de la casa Niklevics es un aspecto que merece cierta atención. La rampa se ha convertido casi en una firma en la arquitectura de Villanova Artigas. La rampa apareció por primera vez en la casa Shapsky de 1949 y tiene su pleno desarrollo en el contexto de la residencia unifamiliar a través de los proyectos de otras cuatro casas, culminando en este que fue el último proyecto residencial de Artigas. En la Niklevics es donde la rampa se integra más naturalmente con la organización espacial, conectando perfectamente con la sala de estar, la sala de estar íntima y el corredor superior. Aquí vemos la circulación horizontal y la circulación vertical hecha básicamente por la rampa. Está exactamente aquí. El programa de la casa se distribuye en cuatro niveles, comenzando con el nivel de acceso y estacionamiento. Luego viene el nivel original del terreno, donde se encuentran el sector social y el patio. Sobre este nivel principal se encuentra el piso de las habitaciones y entre ellos la sala íntima. Si la figura del patio aparece en las dos descripciones iniciales, es porque este espacio exterior es el foco visual de esta casa. Un gran salón exterior definido tridimensionalmente por el volumen en forma de una letra L que alberga el espacio interior, por el muro trasero, por tres pilares exentos y por vigas que forman una especie de pérgola gigante. Desde aquí somos conscientes de todas las partes de la casa, la sala de estar, la rampa, la circulación de las habitaciones y la sala privada. Una pasada breve por las plantas de la casa, en este que es el nivel de acceso, están el estacionamiento, el acceso al despacho del arquitecto Marcos Bertoldi, el despacho, el acceso al jardín que está en el nivel superior, en el nivel original del solar. Y el acceso a la residencia, pasado el cual se encuentra una pequeña sala de reuniones que sirve al estudio, un lavabo y la rampa que sube al nivel principal. Llegamos al nivel principal que es donde uno encuentra el patio, la sala de estar comedor, la cocina, los servicios y una escalera de servicio oculta por detrás del muro lateral de la rampa y que hace con que uno se acuerde de los desgajements de los palacios y palacetes franceses del siglo XVIII. Llegamos entonces al nivel superior que es donde están los cinco dormitorios, pero medio nivel, a medio nivel entre el nivel del salón de estar y el nivel de los dormitorios, está la sala de estar más pequeña, el estar íntimo, desde donde se tiene una vista elevada del patio magnífica. Con la excepción de esta habitación, todo el programa se alojó en la mitad este del rectángulo, ocupando cuatro módulos. Aquí está la circulación, dormitorio principal y los dormitorios secundarios y otra vez la escalera de servicio que llega exactamente en el descanso de la rampa que está al nivel del estar. Aquí vemos el plan de la cubierta y aquí aparece esa cosa curiosa que es esta diagonal, esta viga superior en diagonal que indica la existencia de un muro también diagonal. Parece algo raro, es la única diagonal en la casa, pero luego vamos a ver la importancia de esta diagonal en el proyecto. Visto desde el exterior, los elementos más evidentes de la casa son el muro de contención, hecho de bloques de granito, acá en la derecha, ubicado sobre la alineación, y un plano rectangular elevado, ligeramente retirado, que es el frontón sur de la casa. Esa solución dota a los espacios domésticos de absoluta privacidad y contrasta vívidamente con la apertura experimentada desde el exterior. Aquí vemos el portón abierto y uno puede imaginar cómo sería la casa al final de los 70 y en los años 70, en que todo eso se quedaba abierto, los coches se aparcaban ahí abajo y no había ningún problema. Con el surgimiento del problema de la inseguridad urbana fue necesario construir ese portón y no quedó mal, estaba bastante bien. Uno entra en el solar por medio de un espacio cubierto definido por la proyección de la sala íntima, un pavimiento de piedra portuguesa gris oscuro y un marco vegetal muy agradable. Desde allí se puede ingresar al despacho o avanzar a los accesos al sector residencial. Aquí se ve la puerta a la izquierda, la puerta de la residencia y a la derecha la puerta del despacho del arquitecto. También es posible desde aquí vislumbrar algo de las relaciones espaciales que tienen lugar en el nivel superior y dentro de la casa. Al llegar al final de la meseta de acceso, la casa ofrece al visitante dos rutas de acceso, una por las rampas, la otra afuera, por la escalera de piedra, llegando a esta inmensa sala al aire libre que es el patio pergolado. Dos experiencias muy diferentes e igualmente gratificantes. Es difícil determinar cuál es más interesante. El acceso desde el exterior comienza con una escalera totalmente de piedra. Los escalones están formados por dos o tres bloques macizos alternativamente. Un giro aquí miramos hacia atrás y aquí un poco más arriba estamos ya al nivel del patio. Un giro de 180 grados nos pone bajo el gran espacio definido por la pérgola. Un exterior con algunas características de interior y que ocupa tres de las ocho partes de la planta total. El patio es realmente el punto focal de la casa. Lo que podría ser solo un espacio residual indefinido, tiene las características de una gran sala con doble altura. Debido a la presencia de unos pocos pilares y la viga que los une, el muro trasero, las vigas superiores que cubren la parte vacía del rectángulo de la planta, lo que refuerza la sensación de estar en un interior diáfano y rodeado de vegetación. Aquí ya estamos en el patio trasero de la casa donde se ve el frontón trasero que es absolutamente igual al frontón delantero y se ve otra de las firmas de Vilanova Artigas que es el reservatorio de agua que siempre es una caja vertical puesta sobre una de las columnas del edificio. Eso pasa no solamente en los proyectos domésticos, también en proyectos no domésticos él hace la misma cosa. El estar comedor es un magnífico espacio en que nos encontramos entre jardines. Por un lado el pequeño jardín que es la hendidura lateral, el retiro lateral, y por el otro el patio ya mencionado. La baja altura del techo de esta habitación dirige nuestra mirada hacia estos agradables exteriores. El acceso interior comienza desde un espacio bajo y en relativa oscuridad, donde hay una área para reuniones y un baño. Desde ahí se asciende por una rampa con piso de goma negra y el espacio se ilumina progresivamente. La primera parada en la rampa nos lleva a la sala de estar y al área de servicio. A medio camino entre la sala de estar y los dormitorios hay una habitación que es el lugar más acogedor de la casa, con una vista generosa del patio y la piscina, pero lo suficientemente definida por las paredes como para permitir una sensación de intimidad que contrasta positivamente con la expansión visual de la sala principal. Aquí vemos, antes de mirar a la sala íntima, la razón por qué el arquitecto creó ese muro diagonal. Es porque desde el descanso de la rampa al mirar hacia el patio, hacia el patio cubierto, el ángulo permite que se tenga una visión mucho más abierta y mucho más generosa de todo. Esta es la sala íntima, vista desde el descanso, casi mirando totalmente al patio y aquí tenemos una vista completa del patio. La rampa culmina en un corredor que parece ser parte de la pérgola en lugar de ser simplemente el medio de acceso a las habitaciones. En esta planta se encuentran los cinco dormitorios. Esta es la parte de la casa que ha sido más renovada. Los dos baños que sirven a los dormitorios secundarios se han mantenido, pero se han renovado por completo. La mitad que alberga el dormitorio principal fue la más alterada y mejoró bastante la distribución anterior. Este es el dormitorio del matrimonio. Aquí la primera parte de su baño. Y aquí la segunda parte con las duchas y el inodoro, etc. Eso fue totalmente cambiado en términos de revestimiento y distribución. Aquí uno de los dormitorios secundarios, de los dormitorios más pequeños. Y uno de los baños que sirve a los dormitorios secundarios. La transformación de los espacios de servicio en la planta baja en el despacho del arquitecto también tuvo el efecto de calificar una parte de la casa originalmente secundaria, con especial énfasis en la sala de trabajo definida por las paredes de granito que anteriormente contenían la tierra, donde una solución inteligente permite que entre en la luz cenital y aire al ambiente de trabajo. Aquí vemos a la derecha el acceso al despacho de Bertoldi. Aquí la escalera que está entre los dos volúmenes y que también lleva al nivel del jardín. Un plan en que se ve aquí la parte que contenía tierra antes de la reforma. Y aquí ya con el espacio transformado en espacio de trabajo, llamo la atención a ese espacio muy muy angosto por donde entra la luz. Es la luz que entra por aquí. O sea, hay un vidrio en este nivel y hay tres aperturas aquí arriba que permiten que entre la luz y la lluvia. Y de esta manera se cubre esa entrada, esa franja de espacio muy pequeña pero que hace muchísima diferencia para el espacio. La casa actual puede considerarse un trabajo conjunto entre Villanova Artigas y Marcos Bertoldi porque el propietario actual, a diferencia de muchos casos de intervención en edificios clasificados como patrimonio, calificó aún más la casa al renovar el lavabo, los baños y los dormitorios. En varias partes encontramos nuevos elementos que sirven para mejorar la calidad del edificio existente, como el portón metálico que cierra la casa a la calle, el reemplazo del piso original por goma negra y la puerta de vidrio rojo que limita el acceso a los dormitorios. La casa Niklevics, tanto en su diseño original como en su estado actual, proporciona un ejemplo definitivo de que la calidad en la arquitectura no depende de materiales lujosos o formas extrañas. Una combinación correcta de espacio, color, vegetación y materiales naturales puede llevarnos mucho lejos. Muchísimas gracias por asistir más a este video, espero que vuelvan cuando colgue el próximo y si quieren ser informados sobre los próximos videos, por favor suscríbanse al canal. Hasta el próximo.